Se suele decir que las cosas más sencillas son las que más emocionan. Dejamos un proceso muy largo que tiene como mínimo 3, 4, 5 años hasta que tú lo consumes. Y todo ese proceso es una cadena de cuidados que hace que un producto sea excepcional. Me gusta mucho su sabor, su sabor y su sabor, su sabor y 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 su luminosidad. El producto es importante y esencial en la realización de la fibra, de la materia, de poder dompitar la materia. Se restan sus olores y su luminosidad. Para mí, eso me peor enormemente. Cuando te emociona 5J, no es cuando lo pruebas, sino cuando conoces de dónde viene. Y es esa conexión con el entorno, ver cómo viven los animales, que son felices, cómo se alimentan y luego entiendes todo lo que hay detrás. En el futuro hay muchas formas de表現. Es decir, hay diferentes tiempos, diferentes tiempos, diferentes tiempos, diferentes tiempos. Pero creo que 5J también puede darme muchas tiempos. Hacer una cocina con el menor número de elementos lo que conseguimos es una mayor provocación y un mayor sentimiento. Ahora, de hecho, podemos hablar de febrero, podemos hablar de precisión. Hay toda esta tradición que hay detrás. Y para mí, eso me parece lo mismo. Son las valores que quiero que yo partage plenamente. Es observación, es técnica, es conocimiento para hacer más felices a las personas. Es una caricia sobre el producto, volver a lo que hemos vivido anteriormente. Soy muy� Es decir, es muy especial. Es decir, es todo esto que caracteriza 5J. Gracias.